¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! ¡Baila, bolsa! Hice daño, yo te paí y me arrepiento te suplico, perdóname qué necesito Copias el reino Oh Dios, una y otra me callaste A tu amor, si es tu amor ¿Qué voy a ti? ¿Qué mal te hice? Yo lloro por ti, pienso en ti ¿Cómo te quiero? Es muy tarde, no puedo perdonar Por tus mentiras ya no podrás Tú descortaste, mi vida entera Con tu traición, como te amaba Ahora me pides, que te perdone Y los sueños, ahora sufre Si yo te ruego, yo te toco Y yo te juro que cambio No me dejes Hacia la mano, hacia la mano Hacia la mano si tú estás gozando Hacia la mano, hacia la mano Oh si Hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano Los amigos de Huachacaya, Jorge, Zagaya, Ococeri Beso Una mentira casi el sol Ya mentira casi el sol ¿Cuántas veces me perdoné por mi amor? Una y otra me fallaste Y tu amor que voy a hacer Quiero por ti, pienso en ti Y es muy tarde que puedo Tus mentiras ya no podrás ser Tú destrozaste mi vida eterna Con tu traición, como te amaba Ahora me pides que te perdoné Y los sueños ahora sufres Y este rúdico ya te sufrí Yo te juro que la gente no me diga No, no puedo perdonarte Te acostumbraste a hacerme daño No puedo perdonarte Pero si, te olvidó Yo ya te olvidé Ya te olvidé No, no puedo perdonarte No, no puedo perdonarte Yo ya te olvidé Y tú destrozaste mi vida eterna Con tu traición, como te amaba Ahora me pides, que te perdones, los sueños ahora sufres Yo te ruego, yo te sufrí conmigo, yo te juro que también no me dejé No habías contigo, no me dejé Ya me perdiste Ahora, ahora, ahora sonre Ahora ya te olvides Ahora sonre Gracias, como así Amor, llenarse de vida mi corazón 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 Y de noche suspiro con tu exceso Y de noche en mi mente Y de noche en mi voz Sentí cada momento Sentí lo de mí Y en suerte Sentí, solo de ti Sentí, solo de ti Y de noche en mi voz Sentí el amor de tu Cada segundo sentí Es una pelea Te necesito De mi vida Con tu exceso Sentí cada momento Sentí lo de mí También me voy a poner En mi voz Sentí solo Sentí, solo de ti Sentí, solo de ti Sentí, solo de ti Sentí, solo de ti En tu amor Sentí, solo de ti ¿Dónde está las manos arriba? ¿Dónde está las manos arriba? ¿Dónde está las manos arriba? Día de la señora, Día García Cojita Rodríguez Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti En ti, pienso en ti ¡Múbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Múbete! 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 ¡La mano hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba la mano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Múbete! ¡A tu corazón! ¡Me bautice! ¡Tudo! ¡Hasta a mí! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano si me estás gozando! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano! ¡Prepare, te vale! ¡Sinela! ¡Sinela! ¡Prepare, te vale! ¡Sinela! ¡Pasa la mano! ¡Papiado! ¡Pasa la mano! ¡Papare, te vale! ¡Papa la mano! ¡Papare, te vale! Liberías como el día a domingo No, 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 no No, no la cerveza de todo con la cerveza crudo cerveza sobre la venta sobre la venta Ten mi luz Con el mundo entiendo mal más Con el mundo entiendo mal más Con el mundo entiendo mal más Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale No tocarás con tus mientes, ilusionas corazón No me pierdas que me hicieras, y luego te vas Te das de la noche, no te colmias No me hicimos, no me hicimos 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 No te perdes mi querido No te perdes sin restante No me hicimos que me hicimos No te perdes, no me hicimos No me hicimos, no me hicimos No te perdas ni nada No te perdas ni nada No te perdas ni nada Sensate! A la soledad me gusta, sí, a la soledad me gusta, sí, sí Un líder, me vale, me vale, si te vas Me vale, me vale, si te vas Por eso te digo Bendición Y no va a ser feliz de Dios Abajito, 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 abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!